Música Música ¡Ey lo dejó! Porque han florecido este puchatá Va a cambiar, no ven que las hormigas vuelan Y el viento está dulce de niño lupán Va a cambiar, el norte está sacando agua Y ya van tres días que soplando está Cielo de ovejitas después de un sol de agua Cuando entre la luna el tiempo se...